Las noticias del momento con credibilidad en la web, Pamplona Total Noticias. En el municipio de Chitacá, Vereda Llano Grande, se desarrolló la primera feria agroindustrial del Durazno, la que contó con el concurso de la Cámara de Comercio de Pamplona, la Alcaldía de Chitacá, la Cadena Nacional de Caos y Folios, así como de varias entidades bancarias con asiento en la región. Durante la instalación fue institucionalizado el 25 de marzo como día para realizar esta feria, en la que también se reconoció a quienes impulsaron ese cultivo en los años 80. Por el cual se exalta la labor de los productores de Durazno del municipio de Chitacá, el alcalde del municipio de Chitacá, en uso de sus atribuciones legales y considerando que la Administración Municipal exalta y reconoce a las personas y entidades que contribuyen en grandecer al municipio y en especial a quienes con su obra acrecientan el progreso de la comunidad. Que los productores de Durazno se han destacado por su excelente labor en el municipio de Chitacá. Que el 25 de marzo se hace un reconocimiento a los productores de Durazno de nuestro municipio, quienes día tras día con sus labores agropecuarias y esfuerzo enaltecen su labor. Decreta, artículo único, Exáltese la labor, el desempeño, la dedicación y el compromiso de los productores de Durazno del municipio de Chitacá. Parágrafo El presente decreto en nota de estilo será entregado por el alcalde del municipio de Chitacá. Comuníquese y cúmplase. La coordinadora general de este evento, Miriam Quintero, invitó a los pequeños productores a asociarse para obtener futuros beneficios colectivos. Se mostró satisfecha con la actividad cumplida en la vereda Llano Grande del municipio de Chitacá. De verdad que para mí ha sido un éxito, ya que por primera vez se institucionaliza el Día de los Productores Durazneros de nuestra región, motivo por el cual estoy muy contenta. Ha habido mucha participación de diferentes departamentos, como Boyacá, como el Casanare, como el departamento del Huila, que en días pasados nos acompañaron. Y pues la verdad es muestra de que nuestros productos cambian la calidad de vida de nuestra gente. El agradecimiento para Kentia, es concejal, que le colaboraron a usted para poder realizar este festival en su primera vez. Sí, tengo mis sinceros agradecimientos a la Cámara de Comercio, al doctor Carlos Villamizar Solano, a la Universidad de Pamplona, al Instituto Isers, al doctor Gustavo Quintero. Mis sinceros agradecimientos al doctor Jaime Castilla, diputado del departamento, a la Administración Municipal de Chitacá, al Banca Mía y a Banco Agrario. Esas fueron las entidades que me colaboraron, que me aportaron para que este evento fuera un éxito. Jesús Antonio Parra, pionero en el municipio de Chitacá, en el cultivo al Durazno, agradeció la realización del Festival Agroindustrial del Durazno e hizo la reseña histórica de la llegada de este frutal al municipio. Bueno, ese producto me motivó, el producto valía mucho dinero, en las plazas de Bogotá valía mucha plata ese producto. Y yo, yo era contrabandista, yo conocí este producto a nivel del contrabando, no hay que negarlo, eso fue a nivel del contrabando. Entonces yo mirando que en Colombia no había ese producto, yo dije, pero si en Colombia tenemos todos los climas, en cualquier parte se puede sembrar Durazno, esto vamos a sembrar, voy a buscarme una tierra, voy a ubicarme donde conseguir colocar una plantación de Durazno. No, nadie creía en mí porque decían que solamente eso era de la colonia Tobar en Venezuela, que eso lo habían traído los alemanes, que eso no había en ninguna otra parte, que no fuera necio, que yo era loco, que no inventara eso, que aquí en Colombia no se podía hacer eso, que eso era de bobos, que usted tenía hambre, que usted tenía sed, de él en de comer, de él en de beber, que está hablando locuras, que eso no hay sino en Venezuela, que eso no sea sino porque el Durazno se da en la colonia Tobar por lo que lo favorece la brisa del mar, le dije hermano, en Colombia también tenemos dos mares, yo soy capaz, yo me consigo una tierra en Colombia para sembrar Durazno, lo hago, y me tildan de loco, llegamos a Chitagá, yo me gustó este municipio por el clima, la temperatura, la altura, la gente, el terreno, las aguas, yo lo vi que era apto para eso, mirando la colonia Tobar, tiene una similitud, y no hay, eso no es errático, eso es verdad, a nivel nacional, este es uno de los mejores climas que hay a nivel nacional para sembrar Durazno. Algunas personas del municipio de Chitagá ya se encuentran comercializando varios productos derivados del Durazno, los cuales ya cuentan con código de barro. Mi stand consta de Duraznos en almíbar de presentación de kilo y cuatrocientos de setenta y cincuenta gramos, mermelada de Durazno, barra de Durazno, o lo que comúnmente llamamos bocadillo, también traje yogur de Durazno y traje unos postres de esponjado. Las mujeres del municipio han encontrado en la elaboración de productos derivados del Durazno, una forma de mejorar su calidad de vida. Primero que todo, para darnos a conocer como asociación, para impulsar nuestro producto, para poderlo comercializar en otros eventos y en otras ferias. Bueno, ¿qué productos ofrece la asociación que usted tiene? Bocadillo de Durazno, breos con Arequipe y muchos postres más, gran variedad de postres. Bueno, la invitación a la gente que nos está viendo, que nos ve a esta hora, para que vengan a disfrutar de los diseños de los productos que ustedes tienen. Que vengan y visiten la vereda de Llano Grande, donde se encuentra nuestra producción de bocadillo de Durazno. Aquí estamos esperándolos, para que vengan y conozcan nuestro producto. Se espera que en la segunda versión de este festival agroindustrial, se sumen más productores y más entidades, para seguir manteniendo a Chitagá como despensa en Colombia, en cuanto al cultivo de Durazno se refiere. Las noticias del momento con credibilidad en la web. Pamplona Total Noticias.